Empieza a elevar la bandera, cuadrosa... Atención a Recife, va a ganar Valentín, va a ganar... Ganó Valentín Aguirre, se lleva el triunfo y quedará en la historia como la primera victoria de una Chevrolet en TC Pickup. En la categoría, 26 victorias para Ford, 24 para Toyota, 6 para Volkswagen, 5 para Nissan, y en su intento número 57. En la carrera 57, la primera victoria para la Chevrolet S10. ¡Vamos carajo, meta! ¡Vamos carajo! ¡Muy bueno, vale, muy bueno, bien, bien! Increíble la carrera.